Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. La gastronomía mexicana es una de las más ricas y variadas del planeta, no solo por la gran cantidad de ingredientes existentes en territorio nacional, sino además por la creatividad de los que preparan toda clase de platillos para el deleite de sus comensales. De entre esta gastronomía está un curioso platillo, y del cual es casi seguro que alguna vez hemos probado o por lo menos escuchado de él, y este es el burrito. Y no, no me refiero a este, sino que está elaborado a base de delgadas tortillas de trigo asadas delicadamente. En su interior encontramos los más deliciosos y variados ingredientes. Hay burritos para todos los gustos, por ejemplo, hay burritos de pollo, de res, de atún, ranchero, hawaiano, de chile con carne, montañero, con guacamole, vegetariano, al pastor, relleno de dulce de manzana, etc, etc, etc. Pero, ¿qué tanto sabemos del origen de este peculiar y sabroso alimento? Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el sabroso placer de traerles el día de hoy, el origen del burrito. Una deliciosa carga. Los burritos son uno de los elementos más populares en muchos restaurantes en ambos lados de la frontera, ya sea en México o los Estados Unidos. Sin embargo, muchos aún hoy en día se preguntan por qué a este alimento se le llama burrito. En el idioma español, un burro se refiere al animal de carga, y burrito sería su diminutivo, y lo cual significaría literalmente burro pequeño. Y por supuesto que la carne de este animal jamás ha sido ingrediente de este platillo. Existen decenas de variedades de burritos en las cocinas de México y los Estados Unidos. Los burritos serían gastronómicamente hablando primos hermanos de los cositos, un término acuñado en Yucatán y del cual tenemos registros ya desde el año de 1842, y que se refieren a una tortilla que envuelve carne y otros ingredientes. También otra referencia de este platillo la podemos encontrar en el año de 1895 en el Diccionario de Mexicanismos publicado por Félix Ramos y Duarte, el cual nos dice burrito, tortilla arrollada con carne u otra cosa dentro, origen Guanajuato. Maíz que al tostarse revienta en forma de rosa, el cual se usa en la Ciudad de México. Este autor detalla precisamente que en Yucatán se le llama cosito, mientras que en la ciudad de Cuernavaca y en la capital del país se le llamaba simplemente taco, aunque en realidad un burrito y un taco tienen grandes diferencias. Existen varias historias de cómo y dónde se originó este platillo. La primera de ellas la ubica en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Fue durante la época de la Revolución Mexicana cuando un vendedor callejero de nombre Juan Méndez comenzó a vender comida en una tortilla. Aquella era una época muy agitada en el país, y la gente buscaba una comida práctica que no necesitara de un plato. Juan Méndez, atendiendo esta demanda, lo que hacía era preparar los ingredientes, combinarlos y envolverlos en una tortilla, listos para ser consumidos y además permitiendo que los ingredientes no se enfriaran ni desparramaran mientras los transportaba, ya que la misma tortilla gigante envolvía estos alimentos y los contenía perfectamente. Juan Méndez llevaba en un inicio él mismo su mercancía en dos grandes sacos, comenzando a venderlos en la colonia Bellavista en aquella ciudad. Pero fue tanto el gusto y la demanda de este preparado entre la gente que cada día pedían más y más, al punto que José ya no podía él solo cargar con toda la mercancía. Así que compró un burro y se auxilió de este para cargar su producto. La gente al verlo venir decía, ¡Ahí viene el burrito! En referencia al animalito donde se transportaba el alimento. Su éxito fue tan grande que Méndez pronto comenzó a tener pedidos del otro lado de la frontera. Así que Méndez cruzaba el río Bravo con su mercancía sobre el burrito que finalmente le daría el nombre al plato. Existe otra referencia la cual señala que fue creado por Antonio Argueta y su esposa Beatriz Flores en el año de 1957. Los fundadores de Burritos Toni, una de las burrerías más famosas de Ciudad Juárez. Antonio llegó a Ciudad Juárez procedente del Estado de México, esto cuando era tan solo un joven. Y fue donde conoció a su esposa Beatriz, nacida en Ciudad Juárez. Se dice que un día se le ocurrió hacerse un taco con las tortillas que ella preparaba. Y supieron tan rico que luego decidió venderlos en una bicicleta, muy al estilo de los tacos de canasta. Se dice que en un arranque de humor Doña Beatriz le dijo, ya pareces un burro de tanta carga que llevas. Y es ahí donde don Antonio se le ocurrió el nombre de Burritos. Y aunque quizá esta última historia no sea la más fidedigna, este matrimonio tuvo el mérito de haber comercializado y hecho famoso al burrito. Y ya entrados en el tema, para los que visiten Ciudad Juárez, además de Burritos Toni, los Burritos Crisóstomo son también una parada obligada para probar este platillo. Y aclaro que no he recibido nada por esta mención, es tan solo por el gusto de preservar una tradición gastronómica nacional. Otra teoría sobre el origen de este alimento apunta no a una persona, pero a toda una región. Y es en el que aún hoy en día es de las que más consumen tortillas de harina en el país. Y este es el estado de Sonora. En esta región sus pobladores acostumbran a usar tortillas de harina, pues estas no se endurecen tan rápido como las de maíz, por lo que eran más prácticas para consumirlas en el clima árido de aquella región. En Sonora se le llamaba a este alimento, burro, debido a que era una comida fácil de llevar a un costado de un caballo. Y dado que los burros eran también un acompañante de carga de un caballo, así surgiría el nombre en aquel estado. Fue durante la década de 1920 que los burritos fueron llevados del estado de Sonora a la ciudad estadounidense de Tucson, Arizona. Y 10 años más tarde, estos llegarían al estado de California en los Estados Unidos. En este último, específicamente en el barrio Misión de San Francisco, sería donde surgirían, a mediados del siglo XX, los burritos gordos con arroz, frijoles y carne que con el paso de las décadas se llevarían al resto de los Estados Unidos. Existe otra referencia más en cuanto al origen del nombre de burrito, pues se dice que Juan Méndez solía vender esta comida a niños de una escuela a los que la gente les llamaba los burritos, como una forma despectiva de llamarlos por tener fama esta escuela de no tener a los alumnos más brillantes. Algunos por cierto dicen que un burrito es en realidad un taco, pero la diferencia entre un taco tradicional y un burrito tiene dos diferencias importantes. La principal es que la tortilla del burrito forma un rollo para guardar en su interior el contenido, mientras que en el taco funciona como un recipiente abierto. Los tacos son considerablemente más pequeños que los burritos, y a los cuales utilizan una tortilla muy grande para formar un rollo. La otra es la tortilla, pues en el burrito esta tiene que ser hecha de harina de trigo, mientras que los tacos tradicionalmente son preparados con tortillas de maíz. La razón del por qué este platillo es más popular en el norte de México y en los Estados Unidos se debe a la mayor disponibilidad de trigo en esas zonas, y lo cual data desde la época de la Nueva España. Lo que hizo que las tortillas de harina fueran consumidas más en esa región que en el centro o sur del país, donde el maíz era más abundante. Irónicamente, los mayores fanáticos de la comida mexicana son los estadounidenses, pues aunque el burrito fue creado en México por un mexicano, este platillo es más popular en los Estados Unidos que en México. También por ello la falsa creencia de que el burrito es creación estadounidense, en específico del estado de Texas, lo cual por supuesto no es verdad. Grandes cadenas de comida rápida estadounidense han hecho de este uno de los platos favoritos de comida mexicana en aquel país, pero el burrito no se ha quedado solamente en México y los Estados Unidos, ha cruzado más allá de estas fronteras. Hoy podemos encontrarlos en Tailandia o hasta en China. Tan popular es este platillo en los Estados Unidos que en aquel país, el 4 de abril es el día oficial del burrito. Mientras tanto, en México, el gobierno, a través de sus autoridades sanitarias, consideran este platillo como una comida chatarra, ello debido a su alto contenido calórico. El problema con este alimento es que las grandes cadenas de servicios gastronómicos, en su afán de disminuir costos y conservar alimentos, emplean muchos elementos industriales en su elaboración, los cuales por supuesto afectan el sabor y la calidad del mismo. Pues no es lo mismo comer un burrito preparado en casa con ingredientes sanos y naturales, o en su defecto, en algún restaurante local, que el que es preparado por una cadena de comida rápida. Si analizamos los valores nutricionales de este producto, por ejemplo, un típico burrito de frijoles, queso y chile de 168 gramos contiene 331 calorías, 5.6 gramos de grasa saturada, 79 miligramos de colesterol, 1029 miligramos de sodio, 404 miligramos de potasio, 42.6 gramos de carbohidratos y 16.6 gramos de proteína, por lo que podríamos ver por qué se le consideraría comida chatarra. Pero por otro lado, este también contiene porcentajes importantes de las cantidades necesarias básicas para un ser humano. Contiene vitamina A a un 11%, vitamina B6 a un 16%, vitamina 12 a un 42%, vitamina C a un 6%, calcio 15%, hierro 49%, magnesio 14%, fósforo 15%, zinc 21%, cobre 15%, magnesio 21%, selenio 32%, retinol 1%, diamina 18%, riboflamina 26%, niacina 20%, ácido fólico 21% y además 93.7 gramos de agua. Este cuenta también con 18 aminoácidos básicos, aunque en cantidades muy pequeñas. Por lo que podemos ver que un burrito, dependiendo de la cantidad, así como de los ingredientes, en algunas ocasiones puede ser una opción saludable, mientras que en otras más no lo es, pues se argumenta que la misma nutrición puede obtenerse de otras fuentes de alimentos, aunque claro, sin el sabor ni la textura de un delicioso burrito. Juan Méndez jamás sospechó que tan lejos él y sus burritos llegarían, pues las ventas tan solo en los Estados Unidos en el año 2019 alcanzaron los 17 mil millones de dólares, por lo que podríamos atrevernos a decir que Juan Méndez conquistó a los Estados Unidos sin ejércitos ni armas, tan solo él, su humilde burrito y sus deliciosos platillos. La próxima vez que alguien te quiera decir que el burrito no es un platillo mexicano y que fue creado por un estadounidense, o aún peor, que fue inventado por un cerdo capitalista yanqui neoliberal con el fin de imponer su imperialismo gastronómico, etc, 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 porque aunque no lo crean, he llegado a escuchar algo así. Si desean corregirle sobre su origen, háganlo, pero si no, tan solo suspiren, sonrían con paciencia, mientras ambos disfrutan al mismo tiempo, a mordidas, de esta deliciosa fiesta de sabor, envuelta en una tortilla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.